Un terrorista suicida atentó el martes contra un camión en el que viajaban fuerzas de seguridad en el noroeste de Pakistán, hiriendo al menos a ocho personas, según informó la policía en medio del aumento de la violencia en la región. El atentado tuvo lugar en Peshawar, capital de la provincia de Kiber, Patunghua, fronteriza con Afganistán y antiguo bastión de los talibanes pakistaní. Nadie reivindicó inmediatamente la autoría del atentado, pero es probable que las sospechas recaigan sobre los talibanes pakistaní. Nuestra operación de búsqueda está en marcha, ya estamos en alerta debido al próximo mes de Muarram. Tenemos despliegue en todos los puntos de entrada a la ciudad. En lo que respecta a este incidente, lo investigaremos primero. El mes de Muarram es el primer mes del calendario islámico que este año comienza el 19 de julio. El camión militar resultó gravemente dañado. La policía no dio detalles sobre víctimas entre las tropas. La policía informó que las víctimas fueron trasladadas a un hospital cercano y que el ataque también dañó otros vehículos cercanos que transportaban civiles. Los talibanes pakistaníes son un grupo independiente, pero aliado de los talibanes afganos. El TTP ha tomado un nuevo impulso después del regreso de los talibanes al poder en Afganistán en agosto de 2021 cuando las tropas de la OTAN primero y después de Estados Unidos se retiraron del país tras veinte años de guerra. Anne-Marie García, Associated Press. Anne-Marie García, Associated Press. Anne-Marie García, Associated Press. Anne-Marie García, Associated Press.